Si lo de TV en YouTube, si lo de TV en YouTube, se va yendo la tarde y le dando paso a la noche de hoy, sábado 26 de febrero de 2022, con una temperatura de 21 grados centígrados, bastante viento, amenaza de lluvia para las próximas horas o la madrugada. Estamos desde la tienda mixta de Doña Naveiva, haciendo este inicio de la noche de hoy, febrero 26 de 2022, y ya vamos rumbo hacia el sector Guayas, que ya hoy se llama el sector La Estrella, debido pues que en el 73 se puso La Estrella. Seguimos en esta anochecer en la ciudad de Cali, con esta ruta a la memoria, rumbo a Guayas, rumbo a La Estrella de Siloé. Anochecer en Siloé, Cali, Colombia. Se va yendo la tarde y le dando paso a la noche, le voy a 27 de febrero. Miren la estrella si lo veo a la edad. Apenas iluminaron la estrella ayer, duró 5 meses. Si, no la habían encendido. Una colchonería y la mal cortigo. Carlos, ¿todavía está? Si, todavía está. Seguimos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, sábado 27 de febrero de 2022. Buenas. Seguimos en este anochecer, inicio de la noche. Se va yendo la tarde y le dando paso a la noche de hoy, sábado 27 de febrero de 2022. Entonces, oriéntate. ¿Por qué lado? Hacia allá. Acá, vaya. Cuidémonos, muchos de mis tapabocas para que me desdese a la pandemia. El inicio de la noche de hoy, sábado 27 de febrero de 2022. Cuidémonos, muchos de mis tapabocas. Chau, chau. Y seguimos en los videos para todos ustedes y la resta de la noche.